hola soy marco fajardo y este es un nuevo episodio de cita de libros hoy día vamos a hablar de este libro la autobiografía de un afroamericano frederick darlas escrita publicada por primera es en 1845 que fue reeditada por la editorial la polla un libro que cuenta la historia de este hombre nacido como hijo de esclavos que creció en una hacienda sin poder ir a la escuela y como gracias a su espíritu inquieto pudo aprender a leer para finalmente emprender el camino de su liberación la verdad es que se trata de un testimonio muy impactante muy conmovedor recordemos que la esclavitud existió durante siglos y no milenios en la civilización occidental por lo demás también en chile hasta la independencia hubo esclavos en nuestra patria entonces el destino de frederick darlas fue compartido por muchos habitantes de esta tierra en chile y el resto de américa latina naturalmente les voy a leer un fragmento de este de este libro que habla justamente del nacimiento de douglas que dice así nací en tacahoe cerca de hillsboro a unas 12 millas de easton talbot county en maryland no poseo conocimiento certero de mi edad nunca vi un registro auténtico que mantuviera esa información la inmensa mayoría de los esclavos sabe tan poco de sus edades como los caballos saben de las suyas y el grueso de los amos que conozco desea mantener así de ignorantes no recuerdo haber conocido nunca un esclavo que pudiera aseverar la fecha de su nacimiento muy rara vez conseguían aproximarse a una fecha estimativa distinta de el tiempo de la siembra la época de la cosecha la época de cerezas la primera era o el otoño el deseo de información respecto a mi persona fue incluso durante mi infancia una fuente de infelicidad los niños blancos podían decir cuántos años tenían y yo no sabía por qué me estaba vedado ese privilegio me estaba prohibido preguntar cualquier cosa acerca de mi edad a mi amo él consideraba que esas averiguaciones serén impropias e impertinentes y provenían de un esclavo además eran la evidencia de un espíritu inquieto es decir ni siquiera el derecho a cierta identidad a saber quiénes son tus padres cuando naciste un testimonio que sin duda vale la pena releer repasar un tema que del cual sin duda se seguirá hablando no solamente a través de este libro sino en tantas obras de arte que nacen todos los días soy marco fajardo y este fue un nuevo episodio de cita del mundo ah